Con referencia a esta charla que vamos a generar el día de mañana a las 16 horas, se enmarca dentro de la Semana de la Vinculación Tecnológica Nacional, digamos el 4 de junio, y en ese marco las distintas universidades que conforman el SIN generan actividades, actividades que tienen que ver con la vinculación, con la transferencia de tecnología, para ver cómo valorizamos los resultados de investigación de las universidades y generamos procesos de transferencia de tecnología que cambien realidades, que generen impacto en el territorio. De esa manera nosotros, a partir de esta charla, lo que queremos hacer es poner en común, socializar las distintas formas y herramientas que tenemos a disposición en nuestra universidad para hacer vinculación y transferencia de tecnología. Vamos a estar repasando aspectos vinculados a protección de la propiedad intelectual, con patentes de invención, marcas, modelos y diseños industriales, la normativa de spin-off, cómo generar una spin-off en nuestra universidad, procesos que tienen que ver con de qué manera los investigadores, docentes o estudiantes pueden estar involucrados en los procesos de vinculación y transferencia de tecnología. Nos decía que es una Semana Nacional de la Vinculación Tecnológica. ¿Cómo ha crecido esta temática en las distintas universidades? Bueno, es una tendencia creciente la importancia que se le está dando a la vinculación y la transferencia. Eso se ve en numerosas convocatorias de proyectos o en tomar más en consideración, en la evaluación de antecedentes, también los aspectos vinculados a la protección de la propiedad intelectual, la transferencia, la generación de empresas de base tecnológica. Bueno, y nuestra universidad justamente está muy bien rankeada en esos puntos y lo que queremos hacer es potenciar esas fortalezas generando espacios para que más docentes, más investigadores, más estudiantes accedan a la generación de valor en los resultados de investigación a través de distintas estrategias. Entonces, mañana la charla es abierta, ¿hay que realizar alguna inscripción? La charla es abierta, se realiza una inscripción, es híbrida, es a las 16 horas del día de mañana, martes 13, en las redes sociales de vinculación tecnológica, en arroba vintech.unrc, en Twitter, Instagram, Facebook, pueden identificar allí el formulario de inscripción, insisto, híbrida, en el pabellón 3, en el aula 109, o bien con el link de la asistencia virtual que lo proveemos una vez hecha la inscripción.